En promedio, un periodista en México fue agredido debido a su labor cada 14 horas durante 2019, aseguró la organización Artículo 19. Y el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, según el informe anual Negación. Este documento sobre la libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México reveló que los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro, con 1.945 ataques, entre los cuales se encuentran 30 asesinatos y 12 desapariciones. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, expuso que 2021 se consolidó con una tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos a través del discurso público. Por eso, en 2021 se consolidaron tres tendencias expuestas anteriormente por Artículo 19. La primera es la concentración de la comunicación social en un espacio como la conferencia matutina. La segunda es la desinformación oficial, como forma de anular cualquier otro discurso que se le oponga o a sus interlocutores. Y la tercera es la clausura de los mecanismos formales de acceso a la información establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Refirió que de 30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República relacionadas con declaraciones del mandatario, 50% de los casos se declaró incompetente, en 27% se indicó no haber localizado información documental y en 3% se declaró la inexistencia de la información. Además, dieron a conocer la agenda mínima para 2022 con acciones urgentes en materia de libertad de expresión. Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de los medios de comunicación. Desarrollar una política de protección integral para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de las autoridades y los periodistas.